Bueno rumores sobre Silent Hill, juegos de Ubisoft llegarán al nuevo Playstation Plus, nueva IP desarrollada por ex trabajadores de CD Projekt Red y tenemos chistes de X y más en este juego de chismes, empezamos. El juego de combate con los personajes de Warner Bros o el Smash Bros de Warner, como muchos le dicen, Multiversus ha llamado la atención desde el lanzamiento del trailer y la inclusión de personajes entrañables para nuevas y viejas generaciones. Actualmente se encuentra en alfa cerrada hasta el 26 de este mes, pero no te preocupes si no tuviste acceso, ya que en junio se lanzará la beta abierta para que puedas usar a Shaggy Ultra Instincto con el 1% de su poder o cumplir el sueño del gigante de hierro al ser Superman. El juego será lanzado en algún momento de este año y llegará completamente gratuito con contenido semanal. Ubisoft Plus llegará al nuevo Playstation Plus en la suscripción de los niveles Extra y Premium. Hay que aclarar que no es el Ubisoft Plus completo, sino que se tratará de la versión Classic de la membresía de Ubisoft, la cual ofrecerá inicialmente 27 juegos con la salida de Playstation Plus, pero aseguran el catálogo crecerá a más de 50 para finales de este año y esperan terminar ofreciendo más de 100 títulos. El artículo completo en la descripción. Buenas noticias para los fans de Silent Hill, ya que varios insiders de Konami aseguran que hay 3 proyectos de la saga en proceso. El primero sería un remake de Silent Hill 2, el cual mencionan es el más avanzado y próximo a salir y se encuentra en desarrollo por el estudio Bloomer Team. El segundo proyecto sería una nueva entrega de la saga principal y un tercer proyecto que resultaría ser un spin-off que se entregará de manera episodica, pero como solemos decir, de momento son solo chismes. Techland desarrolla una nueva IP de rol acción y fantasía en mundo abierto. Tal vez esto no sea tan interesante, de no ser porque en sus filas se encuentran ejemplos de CD Projekt Red, de los cuales destacan puestos de narrativa de The Witcher 2 y 3, así como el director de mundo abierto de la tercera entrega. Así pues, aunque no ha podido dar más detalles del proyecto, ha llamado la atención de quienes esperan una nueva entrega con la dedicación de The Witcher 3. Y en excepción a un modem por muerto, Norman Reedus, quien dio vida al protagonista de Dead Stranding, afirmó que se acaba de empezar el desarrollo de la secuela del juego de Kojima Productions, aunque sin dar más detalles. Lo cual, al menos, asegura una entrega de Dead Stranding 2 por venir. Bueno, si en algún momento me gustó mi ex, no me extrañaría que a alguien le guste esta noticia. Y en excepción, gratis hasta las puñaladas, la Epic Store estará regalando Borderlands 3 hasta el 26 de este mes. Call of Duty Vanguard tendrá periodo gratuito de multijugador hasta el día 24. Y Fall Guys, el juego competitivo plataformero, pasará a ser gratuito a partir del 29 de junio. ¡Hora de rushear! Ya se encuentra la tercera temporada de Love, Life & Robots en Netflix, una serie de cortos animados que hablan de ficción, terror, fantasía, filosofía y prácticamente de todo. La cuarta temporada de Stranger Things apunta a ser de lo más longeva, al ofrecer 13 horas en sus primeros 9 capítulos. Y los camaradas de Eurogamer nos ofrecen la tabla de eventos de videojuegos para junio, artículo en la descripción. Y nada más camaradas, espero les haya gustado este tipo de contenido y me despido diciéndoles un excelente fin de semana, así como invitándoles a comentar o criticar este video. Me despido de ustedes, que estén bien. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!